Buenas tardes, buenos días, buenas noches Buenas lo que sea que estén haciendo, gente seguidora de mi humilde canal Muchísimas gracias por ver este video, por estar acá una vez más Como siempre digo, mis plebeyos hermosos y hermosos En esta ocasión les voy a contar tres historias paranormales o extrañas Si se podría decir, que me han pasado, de las cuales dos me han pasado a mí en lo particular Cuando, en mis tiempos de milicia, antes de arrancar con estas breves tres historias Una es de un colega Yo quiero que ustedes, sobre todo aquel personal que esté actualmente activo o inactivo Haya pasado por la fuerza y haya tenido algún tipo de experiencia paranormal o rara Dentro de las unidades o a donde le haya tocado estar Quisiera que me lo compartan en la caja de comentarios Así yo lo leo en futuros videos En esto que doy a llamar el rincón oscuro del Yusty Justamente así que arrancamos Para estas historias no tengo un monólogo hecho Simplemente son mis palabras espontáneas que voy diciendo acorde avance el video La primera fue que me pasó a mí en conjunto con compañeros Dentro de la unidad Y fue así Resulta que como algunos ya habrán visto videos anteriores míos Yo trabajaba en la parte de intendencia, más precisamente, el rancho Y justamente yo estaba trabajando como camarero En la parte del comedor de cadetes del Colegio Militar de la Nación Y a última actividad A eso más o menos de las 11, 12 de la noche Un superior de nosotros nos juntó en grupo Y nos empezó a básicamente a retar a todos por una macana que nos habíamos mandado en ese momento Entonces nosotros estábamos reunidos en un círculo, un semicírculo Algunos estaban sentados, otros estaban parados Y el suboficial que nos estaba retando nos estaba mirando Y detrás nuestro, detrás nuestro, estaban las ventanas Que son ventanas grandes, antiguas Y una empezaba a chillar, como que se abría y se cerraba Se abría y se cerraba y realmente ninguno de nosotros le prestó atención a eso Porque estábamos prestándole atención al superior que nos estaba hablando en ese momento Y en una de esas, este chillillo, este sonido fue tan irritante para el suboficial Que en un momento miró por detrás de nosotros y gritó Estoy hablando yo, dice Y nosotros agarramos y dijimos ¿A quién le estaba hablando? Nos dimos vuelta Y cuando nos dimos vuelta Vimos 11 personas, vimos exactamente lo mismo La ventana del lado, desde adentro Una ventana grande Si, no había correntadas de aire Se abre y se cierra de golpe Así, plaaah, se cierra de golpe Nosotros no quedamos ¿Y eso? Entonces en ese preciso momento el suboficial dice Ya, nos vamos de acá Ya, 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 ya Y ahí nos fuimos todos, cerramos todo y nos fuimos Eso fue una ¿Cómo puede ser que 11 personas vean exactamente lo mismo? No, no tiene una lógica eso En una de las guardias Yo me encontraba en un sector Donde se cruzan dos puestos Uno es puesto pileta Y el otro es puesto tribuna Para aquellos que conocen el lugar Del colegio militar Y yo me encontraba haciendo la ronda Como siempre me encontraba haciendo la ronda Y iba, venía, iba, venía Y yo siempre fui de caminar despacito Ir, venir, ir, venir, despacito Cosas que se me hagan más rápido Las horas que tenía que estar ahí Y en una de esas Me parece a mí Ver un contorno De una persona Por el vidrio De uno De uno De uno De los Como este De las ventanas No le di mucha importancia Y Como este Pensé que era uno de los cadetes Que estaba En ese lugar Quedó ahí Yo dije Bueno, deben ser uno de los cadetes Que están dando vueltas por ahí No quedó más que eso Me vienen a relevar ¿Sí? Me vienen a relevar Se queda un compañero Y cuando se queda un compañero Yo me voy al descanso Y en el descanso Ordenaron a otro A otro personal Ir de patrulla Y tenían que ir de patrulla Para ese sector Y entrar en las compañías A ver si todo estaba bien Resulta ser que no tenía que haber nadie ahí Yo en ese momento desconocía Si tenía que haber o no Alguien en ese momento Cuando vuelven Vuelven asustados Estas personas Yo le pregunto ¿Qué pasó, Leo? ¿Qué pasó? Y me dice Que cuando entraron A la compañía Compañía de Infantería De ahí Del colegio militar Dice que se escucharon Como que De repente Se empezaron a mover muebles Y cuando se fueron a ver Los muebles Que ellos acababan de pasar por ahí Estaban ubicados De una cierta forma Y cuando escucharon Esos sonidos Y se fueron a ver Todas las 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 camas Estaban puestas En el medio Esto La asustó Y salieron corriendo Yo previamente había visto eso Y la verdad Que miren Me pone todavía Piel de gallina Como acordarme Todo eso todavía Que esto le pasó A un compañero Que es de otra unidad Que cuando era Él era cadete Perdón Él era aspirante A su oficial En aquel entonces Me contó lo siguiente Dice que él una vez Estaba en una guardia Y de repente En un puesto Que desconozco Cómo es el puesto Ahí en el campo de mayo Dicen que ven a lo lejos Una persona caminando Un contorno De una persona negra O sea Negro El contorno Lo ven de lejos Cuando se van Y lo corren Le dan la voz de alto Todos los preparativos Que esa Les enseñan Ahí adentro Cuando llegan al lugar La persona No había rastro De alguna persona Por ningún lado Rastrillaron todo el lugar Y no pasó nada Entonces Les cuenta A un suboficial Antiguo A esos aspirantes Que estaban haciendo guardia Que eso era común Ver por aquellos lados También era común Ver Cómo Se supone Que venían Uno O varios Soldados Caminando Por las entradas De noche Eso también se ve Y de Yapa Esa fue la que le pasó A un compañero Y de Yapa Les cuento Que a mí me han contado Varias historias Más Del colegio militar Las cuales yo no tuve Ningún tipo de experiencia Yo respeto muchísimo esto No jodo con esto Y me han pasado Cosas muy jodidas En la vida Entonces Yo creo Creo y respeto mucho Entonces ¿Qué me pasó? Me contaron que En la parte de los lagos Dentro del colegio militar Suele verse Suele verse Un soldado antiguo Con mochila Caminando De noche Que va y viene Que va y viene Nunca lo vi Jamás lo vi Y solamente Esto es lo que Por el momento Recuerdo Si recuerdo Otra cosa Serán otro video Que les voy a contar Pero Volvemos al inicio De este video Si ustedes Fueron personal De cualquier fuerza ¿Sí? De cualquier fuerza Yo quiero que ustedes Me cuenten sus Anécdotas En este video Entonces Yo en futuros videos Les voy a estar Publicando ¿Sí? Publicando Estos Estas historias De ustedes Que tuvieron Dentro de las unidades De cualquier fuerza No importa Que fuerza Sean Yo quiero que me cuenten Sus experiencias Paranormales En la caja de comentarios De este video Así Los publico acá En lo que es El rincón oscuro Del Justy Yo por mi parte Muchísimas gracias Por ver esto En futuros videos Les voy a contar Otras anécdotas Ya sea personal O De otras personas Y nada Muchísimas gracias Por ver este video ¿Sí? Muchísimas gracias Por ver este video Manito arriba Suscribirse Compartir sobre todo Y Activar la campanita Para que les avise Cuando yo suba Videos próximamente Mi nombre es Gustavo Alegre Estás en el canal Del Justy Y nos veremos En siguientes videos Bye